un nuevo uno más de esos procesadores que a muchos como a mí les podría salvar la vida en los momentos más difíciles de procesamiento de cualquier tipo de tarea muy intrincada se llama los broadwell y y es un intento de intel por ir a la vanguardia de esta carrera tecnológica que nosotros semana a semana les estamos contando para que usted de una manera cuerda o de una manera no tan cuerda se gaste lo que ingresa por cualquier tipo de trabajo que tenga sí señor durante el pasado que se considera la feria más grande de tecnología que se realiza en asia y que sucedió ahorita hace nada entre el 31 de mayo y el 4 de junio los señores de intel hicieron su gran anuncio y su gran lanzamiento los procesadores extreme edition con los cuales ellos piensan y esperan ponerse a la altura en todo lo que tienen que ver con este tema de procesadores y su competencia en el mercado estos circuitos integrados se llaman procesadores coloquialmente lo llamamos como el cerebro de nuestras máquinas y lo que se encargan es hacer que el hardware que es decir lo que usted tiene como físico dentro del computador y el software que es lo que hay por dentro se puedan unir y las unidades estén correctamente distribuidas para que usted tenga el mayor rendimiento de su máquina lo que vemos acá precisamente es un procesador uno de los últimos que tenemos que es un core y 7 es decir que tiene siete núcleos de procesamiento o de la generación de las últimas generaciones que se han lanzado y que tiene diferentes unidades en este caso tienen diferentes unidades de procesamiento aquí en la cosa no estoy riéndome porque me dieron que realizar a la mano cuando no entendiera y yo realmente de procesadores entiendo poco se va lo que sí sé es que claro los procesadores han tenido que cambiar porque nuestras actividades en el computador también han cambiado ahora le exigimos a este pedacito de metal que ya no es de un núcleo muchísimas más tareas tenemos siete ventanas abiertas cuatro programas rodando bien el tema de la animación por ejemplo para los computadores el cine 3d los videojuegos en fin estamos haciendo tantas cosas que los computadores definitivamente ya no pueden ser los mismos bienvenidos a la clase de computadores con christine capilla y sebastián misas en versión beta cristo muy bien gracias tenemos aquí una tarjeta madre una board en esta board tenemos entonces dos unidades de ram que son cuales estas dos no esas dos son las tarjetas de ram entonces si usted en algún momento se queda sin ram simplemente sacar esas dos que te acordás que las tarjetas de ram hablamos hace algunos programas donde decíamos que en esta se guarda temporalmente la información y lo que usted hace aquí es simplemente es como por ejemplo tengo un juego que gasta mucho procesamiento entonces virtualmente se va cargando aquí información y cuando usted reinicia el computador esta tarjeta se vacía o cuando usted cierra el programa pues ya hay un vaciado de memoria ram y tiene dos porque esto hace que pueda tener más información en mi computador esta más esta suman espérame que no veo por acá deben ser cada una de cuatro a no cada una de una giga entonces aquí hay dos gigas de ram pero esto hay computadores que llegan a 16 32 y todo lo demás estos son como los básicos y hay unas específicamente para los gamers esto pues además de eso obviamente viejitos eduas porque para poderlo tener aquí en experimentación en versión beta es porque ya pasó por sus años de trabajo tenemos aquí tarjetas donde se conectan unidades de vídeo unidades de sonido cualquier otro tipo de elemento que uno lo conecta como una tarjeta acá y aquí iría como la parte del chasis de la máquina cierto aquí tenemos un disipador y otro disipador ese es como el ventilador si es un ventilador de hecho se conecta a la tarjeta word y ya de ahí posteriormente va pasando todo yo no fui tengo una pregunta si bastian en nuestra clase normalmente no pasa esto computadores cómo es eso que un procesador es de un núcleo dos núcleos o tres núcleos lo que está haciendo ya que estabas preguntando pues aquí está la unidad de enfriamiento precisamente de un procesador eso que tenemos aquí es un procesador ese es el proceso esa tarjeta pequeñita es más es mucho más pequeñita de lo que uno cree esto es el cerebro de la máquina esto es un procesador y de qué depende que tenga más núcleos es decir que puede procesar más información al tiempo de que depende que un procesador sea mejor o peor de las tareas que pueda procesar al tiempo y de todo lo que pueda ir distribuyendo en un espacio cada vez más pequeño uno va a encontrar casi siempre el mismo tamaño de los procesadores pero lo que va cambiando es la información que contiene y lo que va en cada uno de sus punticos que vemos ahí en cada uno de sus punticos hay un montón de hilos donde se va distribuyendo diferente información y es como si tuvieras tú cristina hincapié diferentes cerebros que fueran controlando muchas más cosas sería buenísimo ahora si volvamos entonces al caso de interés se va así porque es la gran noticia y además todos los ñoños y los amantes de la tecnología están definitivamente con la boca abierta con los anuncios que hicieron los broadwell y que serían como las nuevas unidades de procesamiento que está lanzando la gente de intel prometen que en un i7 que es la última generación de procesadores el core 7 normalmente como lo llamamos en este caso el 68 50 sería como el chiquito de la familia y en este caso contaría con seis núcleos y una capacidad de 12 hilos o sub procesos esto permitiría pasar de 22 nanómetros en medidas a los 14 nanómetros que querría decir que han reducido el tamaño de las partes del procesador y permiten aumentar el número de núcleos en los procesadores por ejemplo un i7 a 6900 k vendría con ocho núcleos integrados y 16 hilos de sub procesos de ejecución es decir cada vez tenemos en estos punticos en el mismo espacio exacto en el mismo espacio vamos a tener más posibilidades de procesar un montón de cosas es decir usted va a poder en este mismo procesador dar órdenes primero de edición segundo de animación tercero de un streaming en hd y abrir cada vez más programas de ahí vienen muchas cosas pues atadas pero digamos que este sería como el núcleo de toda la operación yo sé poco de procesadores pero si se leer muy bien sebastián y lo que ha leído después de este anuncio que hicieron los señores de intel es que los que aman utilizar su computador para eso de la multitarea están felices es con otro procesador que dicen que es la locura imagínense 10 núcleos y tiene la capacidad de tener 20 hilos o su procesadores que son esos que tú dices de los que en los que se puede poner cada una de las tareas eso significaría que es un computador que me permite hacer 10 grandes tareas y hacerlas todas bien hechas uno de los temas más importantes es el del turbo boost 3.0 que en este caso como vos estás diciendo permitiría fijar un núcleo o uno de esos hilos de su proceso para poder realizar una tarea determinada supongamos que usted con este programa le diga señor procesador yo quiero que usted ese núcleo que tiene de los seis que ya está integrado de los ocho o de los que tenga de acuerdo a cada uno de los procesadores que usted compra ese precisamente dedicó lo únicamente a edición de vídeo o eso dedíquelo únicamente al vídeo en hd que yo en este momento estoy subiendo a internet que eso gasta muchos recursos o ese únicamente dedíquelo al videojuego que tanto le gusta a mi hijo y de esa manera usted va a tener mayor fluidez y que las tareas únicamente estén enfocadas en ese punto específico de esa manera usted va a poder tener por ejemplo un procesador que le permitiría potenciar el reloj de 3.5 a 4 giga giga hertz en cualquiera de las gamas del broadwell y de esa manera usted por ejemplo iría exigiendo a la máquina que esté a su tope es decir el resumen de eso es yo tengo una máquina que en este momento me la venden a 3.5 pero con este tipo de procesamiento puedo llevarla a su límite que sería a 4 giga hertz de todas formas ya vas hay que decir claro que esas no son las únicas características de los procesadores que está ofreciendo ahora intel sin embargo y como decía cebas para resumir un poco son procesadores que me permiten hacer muchísimas tareas al tiempo hacerlas bien hechas y además ponerle una especie de plus a cada una de las tareas para que las haga rápido claro ahí obviamente hay una parte que no es tan bonita es el tema de los precios la gente de intel dice que el 7 69 50 acá que es el que tiene 10 núcleos de procesamiento estaría alrededor de mil 723 dólares que con el cambio actual tendríamos alrededor de 4 millones 100 mil pesos el tema solamente el procesador pero es una buena tarea además además porque en lo que sí pensaron los señores de intel y eso sí también hay que decirlo es en que las versiones de estos procesadores fueran compatibles con otras versiones anteriores de sus computadores para que así usted en algunos casos no tenga que cambiar toda la máquina sino que solamente pueda comprar y cambiar el procesador claro es que una de las mayores preocupaciones a la hora de cambiar el procesador y esto como para que usted también lo entienda de una manera sencilla es que muchas veces esta unidad que usted ve acá tiene que ser compatible con esta verde que usted ve alrededor de esa máquina cuál es la gran diferencia o el gran problema que uno se mete cuando va a cambiar el procesador que el procesador tiene que ser compatible con la board de esa manera usted tendría que comprar este más este que tengo acá y eso le podría salir en 5 6 7 8 millones así usted por ejemplo con este procesador que te estaba diciendo ahorita de 1700 dólares que sería 5 millones 10 mil al cambio de dólar de hoy sólo tendría que cambiar este pedacito de acá y ya tendría una máquina muy buena en el caso que usted tenga una buena board ahí está le dejamos poesía pura para los amantes del vídeo en full hd para los que tienen videojuegos son los que utilizan sus computadores para hacer 15 tareas al tiempo pero no solamente de los últimos procesadores de intel y hablamos hoy en versión beta bienvenidos estos son nuestros titulares de hoy hoy en versión beta en tiempos donde los núcleos no son sólo cuestión de átomos veremos radiónica y su paso a la radio online un corto animado que reflexiona sobre el jugador número 2 en videojuegos facebook map live un mapamundi de contenido de streaming en esta plataforma y conoceremos quién está detrás del avatar del fan fatal si usted es de los amantes de la radio pero sobre todo le gusta tener su radio en el lugar en el que usted quiera conectado a internet pues no se mueva de versión beta porque después de la pausa tenemos un par de invitados que vienen a hablarnos de la radio pública y de cómo han pasado a ser online puede que usted alguna vez haya escuchado bbc que es la british broadcasting corporation que es mejor conocida precisamente por sus siglas bbc y es el servicio público de radio televisión e internet del reino unido tiene su sede en la broadcasting house en londres y opera bajo el mandato de una carta real que garantiza su independencia tanto desde el lado comercial como desde el lado político hombre y muchos de los que amamos el contenido audiovisual o auditivo suspiramos con lo que hace la bbc sebastián porque de verdad que tienen un trabajo por cada uno de los canales que tengan de muchísima calidad se hace con plata pública y se hace perfecto lo que para los ingleses además significa perfecto es perfecto entremos por aquí al sitio de la bbc ellos tienen un montón de radios bbc perdón aquí bbc problemas con la digitación y uno que dice radio y te va a aparecer la opción bbc un page aquí entonces podemos entrar a la bbc como canal de noticias que es donde se desarrolla toda la parte informativa o también está la de bbc 31 tienen un one extra 2344 extra 55 extra tiene la 6 y ya la tenemos por acá en menú 16 estaciones tienen los señores de la bbc radiales mi querido amigo sebastián y mientras usted va mostrando en la página de la bbc pues respetando las proporciones nosotros podríamos pensar que nuestra bbc es la rtbc que es precisamente la entidad que reúne los sistemas o los medios públicos la radio la televisión y los nuevos medios públicos de colombia aquí contamos con dos canales de televisión que son señal colombia del canal institucional la bbc tiene 10 canales pero pues nosotros y podemos decir eso sí con toda tranquilidad que señal colombia por ejemplo es un gran canal y que tiene un gran contenido para todos los colombianos hay dos radios muy importantes que desde hace casi una década están acompañando los oídos de los colombianos uno el radio nacional de colombia y el otro que es radiónica gracias a la potencia que tienen pueden cubrir todo el territorio nacional o gran parte del territorio nacional y llevar nuevas propuestas de algunos artistas colombianos que gracias a ellos se han dado a conocer y que finalmente la radio comercial los ha tomado como parte de su programación habitual y que obviamente pues han dado saltos a otros países gracias a ese primer impulso que dio esta radio pública y por eso y por el lanzamiento de un nuevo experimento auditivo que no es precisamente que la emisora haya llegado a lo online o a lo digital porque hace mucho rato viene estando ahí tenemos invitados hoy en versión beta así es nos acompañan santiago arango y sebastián martínez de radiónica ellos les damos la bienvenida a que la bienvenida a lo que significa la bbc nosotros obviamente nos falta muchísimo para llegar a contenidos como esos pero venimos apostando la también hace mucho rato al trabajo desde lo público por la música hablemos un poquito de lo que ha sido radiónica hasta este momento así después radiónica lo primero que hay que decirle a la gente que ustedes ya enfatizaron es que es una radio pública cierto la gente como que no tiene muy claro eso de quién es eso es privado pero es una programación no escuchan habitualmente cuñas ni propagandas ni ni tragos ni cigarros y digamos que es la frecuencia joven del estado hacemos parte del mintic del ministerio de las tecnologías y las comunicaciones y de un sistema muy grande que es rtbc donde está radio nacional de colombia señal memoria canal institucional donde está también precisamente señal colombia y radiónica como radio joven pues tiene una apuesta muy grande y es impulsar a las nuevas bandas a los nuevos proyectos pero además de eso tenemos una apuesta que es 70 por ciento música 30 por ciento de información la información gira en torno a la ciencia la educación la tecnología entre otra literatura el cine y la columna vertebral es la música se hace hablemos un poquitico de que se encuentra la gente 99.9 por lo menos en el caso de medellín es una radio centralizada en bogotá hay contenidos locales hay música local o cómo funciona radiónica medellín pues mira básicamente se divide como en dos frentes el frente digamos nacional que es como todas las grandes cadenas que están enlazadas con la operación matriz que es en bogotá entonces los contenidos digamos más importantes que son hablados como el programa la mañana en el de la tarde se hacen a nivel nacional entonces si bien digamos hay alguien desde medellín que participa en este programa digo donde la mañana y yo en la tarde en la clase digo en días de radio después de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde es programación 100% en medellín entonces ahí son franja musicales son la música de artistas locales también música internacional música nacional pero es hablada y es hecha directamente o mejor dicho la franja se hace desde medellín santi hablemos un poquito de los grupos hay una cosa bellísima de lo público y es que precisamente nos permite que construyamos entre todos un espacio como radiónica para nosotros digamos que ya es muy común en colombia escuchar grupos como messie perinés sistema solar grupos que han empezado digamos escuchándose primero en radiónica que ustedes los han apoyado que han estado acompañando los han hecho conciertos para que la gente los conozca como es un poquito ese trabajo en conjunto con los grupos que apenas están empezando pues ese ha sido un trabajo digamos de exploración y de tres los oídos muy alertas de identificar que este tiempo ha sido muy generoso para la música del país tenemos la fortuna de estar en un siglo completamente híbrido y eso ha permitido que digamos también se despierte un nuevo interés por las músicas del país en un caso muy puntual cierto por la nueva cumbia por el caso de bomba estéreo por ejemplo y ahí sale una cantidad de grupos 0 39 demás chop que está un también que digamos la música del pacífico le da una nueva tímbrica en el siglo 21 pero bandas de rock crudo un formato de power trio como diamante eléctrico pues que imagínate una banda que compartió escenario con rolling stones y con fu fighters y lo bonito de eso es que digamos que el grueso esas bandas han hecho todo un proceso es decir un proceso es que vea este es mi disco y radiónica no es que hace mi disco lo escuché me gustó eso pasa por un comité de programación evaluan la calidad del material evaluan la afinación y hay bandas en esa medida que entran a programación nacional hay bandas que en este caso entran a programación sobre medellín hay bandas que dicen esta banda primero hagamos el proceso con los petit por ejemplo los petit felas los petit felas fueron ve queremos una de radiónica y digamos que el profe que es el director de la ministra les dijo hombre muchachos ese material les falta todavía les faltan tan 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 después fueron con un disco y dijeron listo este disco aguanta vamos a trabajar esta canción y vemos lo que son los petit felas hoy por hoy cierto que ya han girado en méxico en fin entonces es un proceso es un proceso gradual pero de siempre estar atento a lo que pasa en pasto lo que pasa en cali ahora digamos con una frecuencia nueva que tenemos en málaga que tenemos en pereira también la emisora ha ido creciendo y eso nos ha permitido tener una conexión más cercana con las músicas de los artistas de esas regiones del país hay un tema preocupante no sé cuál de los dos me lo pueda responder pero en la radio comercial se vive mucho y ha sido muy atacado las formas en que llegan los grupos a la radio ya entendemos que hay un proceso de ustedes de seleccionamos la música entendemos que puede sonar dentro de la emisora pero en radio comercial en algunos momentos prima la parte precisamente el dinero versus la calidad del producto y algunos directores dicen esto no es muy comercial se entenderán que me refiero en parte al proceso de payola y también en parte al proceso de intereses comerciales o sea que esto no le gusta tal al anunciante o esto no nos podría dar tanta plata cómo funciona eso en radio única cómo funciona ese proceso de independencia donde nosotros decimos somos una radio pública sin ese tipo de intereses comerciales sí porque hay que mirar domingo bueno bueno no digamos a quien se va a encartar con esa respuesta no 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 es bastante simple de hecho radio única al ser una emisora pública que responde a intereses del digamos de todos los colombianos tiene espacios para todos entonces hay programas como demo estéreo en los que cualquier banda que quiera sonar que tenga digamos una calidad sonora para aparecer o para estar en radio puede aparecer en radio única solamente mandando digamos como la música una información y en ese espacio se rastrean como todos los sonidos nuevos que vienen de cualquier parte del país amazonas la costa medellín bogotá no importa digamos como la trayectoria de la banda desde que tenga algo nuevo que mostrar estará en demo estéreo luego de ahí si pasa un proceso que ya tiene que ver entonces con un análisis de comité de programación donde definimos como bueno estas canciones están en una calidad hay unos parámetros que son digamos los que se rigen para que una canción haga parte no es como es que esa me gustó pero me gustó ya paso y ya no hay unos parámetros que tienen que con calidad sonora con originalidad con un asunto digamos de técnica o sea que esté bien tocada que esté bien grabada y que sea digamos pertinente con lo que está pasando en la música en este momento no tanto ocasión también afuera y todas las cosas tienen que ver pero no hay digamos un asunto comercial o es que entonces porque radio única salida de x o y marca entonces por eso va a sonar esta y no esta no todas tienen igual de oportunidades de sonar radio única ha hecho un rastreo muy grande digamos por ejemplo la propuesta como fera lucia que es una cosa completamente independiente que hasta hace un año no se sabía mucho de ella en ningún en el espectro local y nacional suena muy bien en radio única bandas como en waves que también es muy reciente en medellín y así van haciendo una banda como surcos que es de bogotá tiene una sola canción y esa única canción ya llegó a ser número uno del top de 25 que es como el conteo de radio única oficial y solamente con una sola canción una banda que tiene dos años y haberse creado y ya es número uno en radiónica y es muy importante entonces la independencia y las cuando las canciones son buenas llegan directamente y eso es lo más importante en radiónica Santi los invitamos precisamente a un programa de tecnología no solamente para que nos cuenten un poquito de lo que ha sido radiónica en estos 10 años sino porque ustedes ahora se montaron también en un experimento con otras dos emisoras así como hablábamos ahorita que la BBC por ejemplo tiene 16 canales de música de radio ahora nosotros podemos tener tres contanos un poquito de qué se trata este proyecto radiónica 2 y radiónica 3 yo voy a empezar por aquí los muestran por acá a ver este voy a cerrar este y voy a abrir este tantas veces nos pueden ir contando mientras aprendemos a pilotear esta pantalla es muy simple nosotros en radio única siempre hemos entendido que un medio no se autoestancia a sí mismo eso quiere decir que o sea si fuéramos una radio digamos tenemos que la radio del siglo XXI es una radio que por ejemplo nosotros habitualmente sacamos un compilado que es para aportar la construcción de la memoria tenemos un festival que es el concierto radiónica que nosotros realizamos tenemos las secciones como recodifica tenemos el jardín radiónica que es sembrar bosques de árboles en diferentes ciudades del país lo hemos hecho también digamos todo eso se complementa es decir no podemos ver el componente radiofónico de una manera aislada en este caso particular pues de manera breve radiónica 2 es una apuesta por 100% rock colombiano rock colombiano las 24 horas solo rock colombiano y radiónica 3 es hip hop de medellín de bogotá de cali del mundo cierto de todo lado no es solo colombiano y digamos que esa es la apuesta que tenemos con radiónica 2 y radiónica 3 y ahí tenemos 100% contenidos musicales también como lo hacen en radiónica en frecuencias terrestres tienen contenidos informativos tienen contenidos ya en la parte hablada alrededor del rock o alrededor de cualquier otro tipo de géneros que pueda surgir de hecho si hay contenidos hablados en ambas emisoras radiónica 2 y radiónica 3 tienen unos programas especializados que justamente buscan rastrear como lo que pasa en el hip hop en el caso de la 3 y en el caso de la 2 lo que pasa con la historia del rock colombiano en el caso de Colombia siglo XX y la actualidad del rock nacional en Colombia siglo XXI esos programas además son hechos por el equipo de Medellín o sea nosotros tres somos los que hacemos los programas de contenido de radiónica 2 y radiónica 3 ¿cuál es la diferencia Santi? digamos ahorita me decían no es que se hayan pasado al online porque radiónica hace mucho rato y en estos 10 años ya hace ratico que viene sonando también en internet ¿cuál es la diferencia digamos de estos dos nuevos canales y por qué apostarle a este tipo de propuestas? pues primero es porque es evidente porque es una dinámica global ¿cierto? y porque los consumos y la experiencia de las personas con la música ha cambiado radicalmente a través de las plataformas digitales del mismo Facebook, de YouTube, de Revernation, del Bandcamp, etc. es decir ya es mucho más fácil acceder a la música aquí lo que estamos haciendo es especializando un servicio radiónica es una radio pública de servicio entonces eso es lo primero y lo segundo Seba si usted me quiere complementar pues digamos que lo segundo ya tiene que ver con una especificidad en contenidos muchas digamos la promoción de radiónica tiene muchos géneros y muchos sonidos entonces hay rock experimental, hay cosas que vienen de África, de Asia, se rastrea mucho el indie lo que llamarían aquí indie y entonces tener dos canales lo que nos da es la posibilidad de dedicarnos 24 horas, 7 días a la semana a explorar todo el universo gigante del rock colombiano entonces lo que ha pasado desde los flippers, los speakers en los 60 hasta hoy con bandas que están apenas naciendo en este 2016-2015 y en el caso del hip hop también digamos no había en Colombia un espacio para el rap en radio entonces esa radio única 3 lo que hace es que a toda la gente que le gusta el hip hop que lo vive porque el hip hop no es únicamente la música también es el graffiti, también es el b-boy y también es digamos la parte del DJ entonces todos esos elementos están reflejados y están volcados a radio única 3 expresados en la música los contenidos que se están haciendo digamos de manera gradual para radio única 3 entonces digamos como esa cultura hip hop está ahí en radio única 3 y un espacio dedicado 100% a eso Muchachos sentémonos y hay otra pregunta que viene ya más del lado de los contenidos por demanda o sea entendemos que Deezer y Spotify están en este momento mandando la parada en el tema musical muchas emisoras en frecuencias terrestres han ido perdiendo audiencia y ustedes nacen con dos emisoras o sea dos emisoras especializadas con unos canales de audios por demanda o podcast y en una época donde está la gente trasladándose audios a través de estas plataformas ¿Por qué nacer ahí si ya hay otras alternativas? Como le decía ahorita a Cris y le contaba a la gente Sebas porque nosotros hemos entendido que el consumo de la música ha cambiado y lo digital lo transformó todo De todas formas también somos conscientes de algo y es que a nosotros nos ha pasado de gente que nos escucha la potencia de radio única en el FM es fortísima y es la gente que está con el radio de pilas escuchando Nosotros sabemos que ese es un público y es un público que digamos también responde generacionalmente a un momento y a una historia del consumo de la radio El consumo de la radio pues cambió precisamente también porque ahora vos decís bueno o escucho rock colombiano y armo mi lista en YouTube o escucho radio única 2 O sea nosotros entendemos que la lógica está cambiando Entonces lo que estamos diciendo a la gente es hermano vea usted puede escoger acá Quiero escuchar los podcast de Sebastián Martínez con las historias de las canciones del rock de Medellín Lo que hace Diego Londoño con el contra perfil Lo que propongo yo que es una serie que se titula las cicatrices que deja el sonido Cierto que siempre hay un componente de música muy importante pero que también digamos algo clava Y es que ese componente de la música tratamos de llenarlo de que de historias de vida de momentos de lugares de sensaciones Que es algo que si no te da un playlist de música Si o no entonces vos puedes escoger acá esto yo solo quiero escuchar música Digamos que esta generación o sea los pelados de ahora no quieren que les hablen de nada Entonces nosotros en el ejercicio radiopónico del FM lo que hacemos también es en las franjas musicales sobre todo Ahorita se habla de ideas de radio les decía de la clase que son programas de contenido y eso está claro Ya hay contenidos, hay invitados, las franjas musicales tratamos precisamente de eso Que sean franjas muy ágiles, muy rápidas, que acompañen a la gente, que la gente se quiera quedar escuchándonos ahí Tratando de entender porque no es que tengamos pues ya el asunto resuelto Es un ejercicio de constante pregunta y de constante transformación alrededor de ello Para comentar lo que Santi decía Digamos como lo que nosotros proponemos es una curaduría Entonces nosotros si bien Spotify y User tienen un montón de opciones Tienen un millón de música de todos los géneros posibles en cualquier momento actual o pasado de la música Lo que hacemos es como sugerir unas canciones, una línea por lo cual la gente se puede ir Hay mucho rock colombiano, hay mucho rap, hay mucho rock and roll Lo que hacemos en Radio Unica es justamente eso, como decirles Nosotros queremos que escuchen esto, les sugerimos a ustedes estas canciones Y esta es la línea que nosotros les proponemos Si a ustedes les gusta, bacano, que estén conectados y todo eso Y eso es una curaduría Es lo que básicamente de Radio Unica con los canales y con los podcasts y con lo que hacen la radio propone Es una curaduría de personas como cualquiera que está detrás del aparato Está ahí conectada, es simplemente una propuesta Santil, otra de las cosas que propone todo este movimiento de lo digital Es el tema de la interactividad, de la interacción con el que te está huyendo No se trata solamente de mira esto es lo que tengo para darte Sino que yo también puedo conversar con ustedes ¿Cómo está sucediendo eso con estas dos nuevas radios que tienen ustedes? ¿La gente puede programar, puede a partir de las aplicaciones pedirles canciones, descargar lo que quieren? ¿Cómo es eso? Lo que vos decís es muy importante Y es muy importante sobre todo por algo Digamos que nosotros en Radio Unica Y eso tiene que ver un poco con lo que vos hablabas ahorita de la pregunta de la payola Y como para hilarlo un toque Y es que digamos en Radio Unica hay algo clave Y es que nosotros tenemos presente que los que estamos sentados ahí somos personas O sea, somos sujetos como el taxista que nos está escuchando O el estudiante universitario, ¿cierto? Que tenemos unas expectativas de vida Y que sobre todo no nos las sabemos todas Porque digamos que esa es una mirada de la vieja escuela de la radio Que cuando a ti las disqueras te llevaban con el material Si te llegaban con la carpeta Entonces tú tenías la información de la carpeta del disco que te da la disquera Ya no, o sea, vos Este man que me está diciendo aquí, hombre Y yo ya aquí ya Y la gente es O sea, se mete en el tema de los contenidos Y creo que eso es muy importante Entonces digamos que eso es en principio clave para nosotros Y pues en segundo momento nosotros lo que estamos buscando digamos con Radio Unica Desde la perspectiva de la construcción de los contenidos Es poder no solo decirle a la gente desde la música como tal Que pueda descargar, encontrarse un playlist Sino sobre todo, Cris y Sebas Esto para contarle a toda la gente Es que nosotros creemos que por ser una radio pública Tenemos que aportar desde esos contenidos A la creación de un espacio de respeto, de diversidad, de tolerancia Y entonces en los contenidos cuando la gente escucha a un podcast O escucha a la frecuencia FM O es que echa un playlist Que realmente la frecuencia Digamos la frecuencia Porque es una frecuencia propiamente Digamos las emisoras online ¿Cierto? Son un ejercicio nuevo que venimos realizando Y es un ejercicio que estamos empezando a hacer Porque además eso implicó Que digamos en la emisora la gente dijera Bueno, usted va a tener que empezar Además de hacer franja Va a tener que programar Radio Unica 2 Usted programa Radio Unica 3 Además de los podcast, de los artículos De la frecuencia, de no sé qué Va a tener que empezar a hacer una franja Entonces ha sido un ejercicio Que precisamente está en construcción también Y creo que en realidad Lo que estamos buscando nosotros Es que la gente nos ayude Y lo más importante de este ejercicio Es que la gente nos nutra de material Porque es muy difícil a veces llegar Y encontrarse un grupo en la Amazonía Que hace Hip Hop Y que podría sonar en Radio Unica Porque no tenemos la capacidad O en el Baupés ¿Cierto? Esto nos lo permite hacer Claro, esto nos permite Digamos llegarle a esa gente Y en la medida que nosotros Podemos tener mayores contenidos También Nosotros tenemos una lista Muy importante también Que por ejemplo En los sábados Después a mucho Al mediodía armamos listas A través de Spotify Que tenemos un canal Precisamente Y la gente arma su lista Y a partir de Spotify Programamos en el FM Entonces es un asunto Que todo el tiempo Está entrecruzado Muchachos Y cómo les ha ido Con el tema de audiencias Entendemos que las audiencias Al inicio van en crecimiento La gente ha venido respondiendo A lo que ustedes están haciendo De este experimento De crear nuevos canales Específicos Para públicos colombianos Con tema de audios Por demanda Pues a ver Cuando lanzamos Radio Unica 2 Y Radio Unica 3 La gente respondía Por las redes La respuesta era masiva Entonces la gente Era como si estuviese El primer indicador O sea Es decir Cuando lanzamos Pero un día te vuelvo La palabra es Lanzamos Radio Unica 2 Y Radio Unica 3 Y fuimos trending topic ¿Sí me entendés? O sea Ya la gente De una Radio Unica 2 Radio Unica 2 Ya es un primer indicador Porque es que yo creo Que llevamos 15 días También Entonces Y era como si pidieran A gritos realmente El espacio Era como Que bacano Que hay un espacio Para el Hip Hop En Radio Unica 3 Que bacano Que el rock nacional Tiene un canal Para sonar siempre En Radio Unica 2 Y la gente Súper conectada Y siempre sugieren Quiere escuchar esta canción A esta artista En Radio Unica 2 Para esta artista Para Radio Unica 3 Entonces digamos Que la gente También como Lo que ahorita decía Santi Propone los contenidos Y nos ayuda Digamos como Entre todos a construir Que cosas son las que van a alimentar A Radio Unica 2 Y Radio Unica 3 Buenísimo Ahí está entonces Y una invitación Grandísima para ustedes Que a veces nos quejamos Tanto de lo público Y que qué pasa con la plata Que todos ponemos Para nuestro país Pues aquí le tenemos ya Tres emisoras Que usted puede disfrutar Y que están hechas Con el esfuerzo de todos Pero también de estos chicos Muchachos Nos encanta tenerlos aquí En Versión Beta Mil gracias por acompañarnos Ustedes felices Y nosotros los invitamos A que se queden En Versión Beta Si ustedes de pronto Son los hermanos mayores O tienen de pronto Un hermano mayor Se van a identificar mucho Con lo que les mostramos Después de esta pausa Ahorita le enviábamos Con los chicos de Radio Unica Un saludo a Diego Londoño Otro de esos integrantes De ese gran equipo Que es más conocido En redes sociales Como Arroba El Fan Fatal Él nos contó un poco más Quién es el Más allá del locutor de radio Para saber quién estaba Detrás del Avatar Hoy en Detrás del Avatar Les voy a presentar A Diego Londoño Más conocido en Twitter Como Arroba El Fan Fatal Periodista musical Un apasionado Por la música Que ha escrito ya Dos libros Y además Trabaja en Radiónica Una emisora Donde todos Los días Con su voz Y su gusto Por la música Llena de notas musicales Las mañanas De muchas personas Vamos Hola Diego ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú? Muy bien Gracias Bienvenida a Radiónica Gracias De los Petit Felas Esto es Radiónica Medellín 99.9 FM Al aire Diego Te presentas en Twitter Como periodista Trabajas en Radiónica Radio Nacional Colombia Escribiste dos libros Escribes para el colombiano Contanos un poquito Quién es Diego Londoño Un apasionado por la música Básicamente Creo que respiro música En todo momento Bueno ¿Y quién es Arroba El Fan Fatal? ¿El mismo Diego Londoño? ¿O eso ahí hay como Dos personajes internos? Nació Como un personaje Aparte Resulta que a mí En un periódico de la ciudad Me invitaron a escribir Y ese espacio Yo no quería Que saliera mi nombre Sino que yo quería Tener un alias Entonces pensando Como dentro del combo Del colombiano Me dijeron Listo ¿Por qué no El Fan Fatal? Porque yo Hacía alusión A El Fan Fatal En varias cosas Por un libro Que me leí Que me marcó mucho Y quedó así Pero Luego del tiempo Como que Es El Fan Fatal Ya mostró su rostro Y ahí se fue yendo Y El Fan Fatal ¿Qué es? Es un personaje Que ama la música Que vive de la música Que escribe Sobre música Ha habido una historia Por ahí De algún seguidor Digo que allá Cindy Te levantas Abres tu Twitter Y dices No puedo creer Que me estén siguiendo Pues hay varios Por ahí está como No sé Carlos Vives Un día me siguió Y fue muy curioso Porque yo dije Esta no es la cuenta De Carlos Vives Pero si era el oficial ¿En serio? Y un mensaje directo Decía Hola Y yo Hola Y hasta ahí llegó Entonces fue como Un charro eso ¿Quién hay en esta Larga lista De las personas A las que digo El endemecio? Bueno Yo a quien sigo A las bandas A personas que admiro mucho Y a gente que me aporte información A quien no sigue definitivamente El fan fatal Que dicen No Yo en estos temas No me meto Yo a esta gente No la sigo No quiero leerla A políticos no Hablemos un poquito Hablemos un poquito De los libros Los Yetis Una bomba atómica Agugó la historia De los abuelos De los abuelos De nuestro rock Fue el primer libro El segundo que escribí Pero el primero que se publicó Este libro Fue ganador de un estímulo Al talento creativo En Antioquia Por eso salió Y es una investigación Que cuenta Básicamente la historia De los abuelos De nuestro rock Medellín en canciones Fue el segundo libro Es el resultado De mi tesis de grado Que trabajé Luego de presentarla Y la publicó Una editorial Llamada Ediciones B Que tiene Filiales en todo el mundo Es un libro Que a través de Treinta canciones Conta la historia De la ciudad de Medellín Desde el punk El metal Y el rock Y este libro Es un documento histórico Muy importante Para la ciudad Porque evidencia Muchas cosas De la historia Diego, ¿a qué suena Medellín? A ruido Suena mucho punk Suena a distorsiones Desafinadas Y uno de los tweets Precisamente Que más favoritos Tiene De los tuyos Dice Feliz Me gané el premio Arroba subterránica Mejor publicación de rock Con Medellín Arroba Medellín canciones Gracias a todos Contanos De qué se trató Este premio Este reconocimiento A este libro Resulta que Nada Yo me quedé tranquilo Con eso Como si los premios Llegan Por el trabajo Maravilloso Y resulta que yo Por esos días Iba a viajar a Bogotá Los premios Son en Bogotá Y me dejé el avión No No pude ir Pero yo pues No sé ¿Cómo va a ganar eso? ¿Cierto? Y me puse a ver Los premios en streaming Y Tan Mejor publicación rock En Colombia Medellín en canciones Entonces fue una cosa Como muy bonita Que veía la distancia Pero que tenía La posibilidad De estar allá En Twitter Usted lo encuentra Como Además de trabajar En Radiónica Como les contaba ahorita Y llenar las mañanas De muchos de ustedes Con buena música Es un maravilloso Periodista Y escritor musical Que vale la pena Que usted siga En redes sociales Diego Mil gracias A ti Increíble Gracias a todos Si a usted le gustan Esas pinturas Y de pronto Le parece muy bonita La naturalidad Con que los niños Están jugando Y nadando En esas frescas Y pacíficas aguas Incluso si de pronto Le traen algún bello recuerdo De algún paseo De olla A un río Le contamos Que los pigmentos De las pinturas Fueron creadas Con residuos Y aguas contaminadas Del río Manila En Filipinas La fundación ABS-CBN Lincoln Campamilia Convocó a varios artistas Para crear escenas De los humanos Interactuando con los ríos Con estos pigmentos Diddy Watercolor Art Show Es un proyecto Que nos invita A reflexionar Sobre la relación destructiva Que tenemos Con nuestras fuentes De agua naturales Hoy en versión beta Aprendimos un poco Sobre los nuevos procesadores De Intel Y además Lo invitamos a ustedes A que visite Las dos nuevas emisoras Online Que tiene Radio Y también aprendimos Que mañana A las 8 de la noche Nos vemos de nuevo Con más Actualidad y Tecnología Aquí en Canal 1 Con esto que se llama Versión beta Chao Chao